Se le puede los saludos para mi compa Jesús Álvarez y al señor Adrián Lujano y en especial al señor Rodolfo Juárez y hasta la sección tercera dice Tantos mensajes de amor, te amo tanto corazón, tú me decías Estaba loco de amor y te di el corazón, vida mía Toda mi alma te entregué, yo de ti me enamoré, te hablaste bien, qué mentira Tú decías que me amabas y tan solo jugabas Tú me decías puras mentiras Pero por qué siempre pasa cuando amas, das confianza y te pagan con traición Se acaban tus esperanzas, pues te parten el alma, se acaba la ilusión Como quisiera llamarte Saber cómo estás Mándarte un mensaje Y preguntar Y preguntar ¿Por qué me ilusionaste? ¿Por qué me enamoraste? Si me ibas a abandonar Pero por qué siempre pasa cuando amas, das confianza y te pagan con traición Se acaban tus esperanzas, pues te parten el alma, se acaba la ilusión Como quisiera llamarte Como quisiera llamarte Saber cómo estás Mandarte un mensaje Mandarte un mensaje Mandarte un mensaje Volverte a preguntar Por qué siempre Por qué me ilusionaste, por qué me enamoraste? Por qué me enamoraste Si me ibas a abandonar ¡Gracias!